cordial saludo y bienvenida a un nuevo vídeo tutorial de la empresa siempre punto net yo soy joel muñoz y quiero presentarles el módulo de actividades complementarias nos situamos en el menú docente escogemos el submenú actividades complementarias el módulo está orientado al registro de la agenda y evidencia de actividades extracurriculares que complementan la jornada laboral del docente en la franja izquierda encontramos el nombre del funcionario debemos escoger el periodo establecemos la fecha en la que se debe realizar la actividad y el número de horas que tendrá como duración en la lista elegible tipo de actividad vamos a encontrar este listado que es el que se encuentra en el artículo 9 del decreto 1850 cabe anotar que la institución educativa a través del módulo de administración directivo y administrativo pueden modificar complementar o eliminar actividades de este listado el procedimiento es consiste en elegir una de las actividades en hacer una descripción de la actividad y de ser necesario podemos subir un archivo como complemento a esta actividad una vez hemos seleccionado el archivo pulsamos el botón agregar actividad y la actividad queda registrada el sistema nos indica que el registro de la actividad se realizó correctamente observamos en la parte inferior y acá encontramos la opción la actividad que hemos realizado en la parte inferior encontramos la actividad que hemos registrado pero en el listado que está en la parte derecha que es la vista previa de las actividades no se muestra precisamente porque el módulo tiene un límite de fecha desde hasta en este caso debemos escoger una fecha igual o posterior a la fecha de la actividad para que pueda ser visible aparece acá en la parte superior la actividad que hemos registrado esta actividad podemos descargar la evidencia de ella del registro de la actividad como tal en un formato pdf o excel una vez descargado el archivo podemos abrirlo para visualizar los contenidos del mismo estas actividades se pueden editar pulsamos el botón editar y el sistema habilita el recuadro de edición para complementar la información ambiente ser necesario podemos modificar el número de horas establecidas para la actividad y finalmente pulsamos el botón guardar de esta manera editamos de igual forma se puede eliminar una actividad para este caso voy a eliminar esta grabación de vídeos pulso el botón rojo acepto o confirmó la eliminación y esta actividad se elimina del registro es muy interesante anotar lo siguiente cuando el docente realiza el registro de la actividad en su módulo ya no es necesario que le presente la evidencia al directivo precisamente porque en el módulo directivo de inmediato esta información es visible me voy a situar en el módulo como directivo me sitúo en el módulo directivo y vamos a ir al menú personal escogemos actividades complementarias escogemos el periodo para el cual las vamos a visualizar el funcionario y debemos tener en cuenta el rango de fechas en este caso tiene la fecha activa 16 de octubre por eso nos permite mirar la actividad que ya hemos registrado pulsamos el botón ver detalle y el directivo puede mirar la fecha en la actividad que va a realizar el docente la duración y acá en este icono tiene el botón de descarga del archivo de la actividad esta es pues la forma de el registro de la actividad complementaria en el módulo del docente y la visualización por parte del directivo este módulo tengo la certeza de que va a ser de mucha utilidad para docentes y directivos en la institución educativa